Ahí está Yo nada más Nada más empezar A como vivir a mi hermano Pidiendo ayuda desde el Señor Jesucristo Parece esto de Troikon A ver si coge fue y yo lo ve el directo Nada, el revólver está bueno Joder No, pero que se lo... Literalmente creo que se lo escucha a mí Espera Ehm... Ahora Vale, pues denle... Incluyan a la... Hola, ya Bueno, ahora sí ¡Ey! ¡Ey! ¡Qué buenas a todos guapísimos! Emilio deja de hacer el latino por favor Por favor... Por favor Emilio, por favor Vale Aquí está peza... Sorprendente Elocuente Choc Choc, te quedaste destilitando No, cabrón Mira Ehm... Mira Ehm... Así no dan ganas de jugar con Ehm, loco Bueno... Ahí estamos Y... Y... No peleen... No se escucha... Vale... A ver... Ehm... Mira Kiko Matamoro ¿Qué? Este... Kiko Matamoro Choc, iba a decir una cosa, pero por un segundo... Por un segundo escribí mi propia muerte, eh ¿El qué? No, no... Ya, yo... Y yo también... Yo también... En fin... En fin... ¡Cosas de la vida! Vale, sí, se nos escucha todo Cosa del Pope Y quien ha escuchado a Michael Jackson Solo sabe la del Pope Que Pope Uff... Increíble Que... Te voy a poner esto por aquí Más increíble que... Que... Que Tenerife en primera Emilio, ¿Tú qué quieres? Salir de aquí sin piernas? Fuuuuh... Yo... Yo creo que quiere que... Que le... Que le pedemos, eh El Emilio en este directo hoy quedas poseado, ¿sabes? M-hm... Mira, ya sabes lo que pienso... Tío, y más él todavía no me deja cambiar esto, tío Lo de la cuenta del rock Lo de la cuenta del rock No puedo, es que no sabe Bueno, tío Después miramos Hay que luchar Yo en launchedante City No puedoслиme ぐ frapps Mi chiquita ha reventado No puedo dejarse a alguien a creer que no puedo hablar Estoy por el nuevo saludo ¡Dale! ¿Este no es el videoclip del nuevo disco de Rosalia? Sí, tío Ahora sale Rosalia y dice Te quiero, bye Saoco, papi No, a mí me gusta la nueva La del hijocito, la del hijocito, la nueva Yo, ¿por qué veo en el directo lo que va a pasar? Más atrasado del juego que el directo Hombre, porque mi velocidad es de la NASA Sí, sí, te lo juro Ahí va el internet fuerte Houston Aquí es el club de las fajas, pregunto Mi favorito El pajeador El pajeador que te abarra y el pajeador que te pega Pero no hay ningún pajeador que te pague Pueda, pude Pueda ¡Dame nuestra ampolla! ¡¿Qué dices, güey?! ¡No, papá! Emilio Sara, bienvenido al equipo Un poco perturbador, ¿eh? No, ya. Escuchar a Emilio gritando, ¡Dadme vuestras poñas! No, un poco raro, ¿eh? No, se lo dice a este. Y ahí no opino, Emilio. Yo no he dicho nada. Venga, vamos al octubre. Chos, me quitaron a... Al negro, lo vi. ¿Al negro? ¿Qué fue, Ale? ¿Quién te lo quitó? Se lo queda el que sabe rapear, loco. ¿Standard o principiante? ¿Por qué? ¿Standard? ¿No normal? ¿Partero? Yo le digo a principiante. Bueno, sí, principiante. Claro, sí, que la dificultad es fácil. Ah, vale. Bueno, fácil no. No, la normal dentro del juego, que es difícil. ¿Qué? Yo me la pasé en esa dificultad, Dios me lo agradezco al señor. Vale. Pues va a ser de lo más difícil, agüito. Venga, agente de él, le estamos ahí dentro esperando ya. Déjame leer. Hay fuego, amigo. No. Me quiere matar. No gastes munición. Mira quién es aquí. ¿Quién le está pegando a mí? Vale, gente, me pillé la escopeta. Yo también. Yo me pillé la escopeta. Yo corrí la escopeta. Sí, yo también. La escopeta corredora. Ale, estás vivo. No. Tiro. Que está haciendo Emilio, Emilio, ¿estás bien? Estás en el refugio, mirando una esquina. No sé, te pregunto. Vale, ¿cómo se marcaban las cosas? A ver, a ver, al principio petas de locos, pero después a medida que vas a ganar de los niveles. Ah, yo encontré un fusil. Se meten un escupitajo y de nada. Hay un especial por ahí. El cumbiador, cuidado. Muerto. Juego amigo. Perdona. ¿Oye? Tiro que no hay juego amigo, tío. Tía. No hay, ¿dónde? No hay juego amigo. Oye. Una carta gratis aquí. Cuidado, tío. Me bajó. Oye, no me robé las cosas de la caja, tío. Yo, Mr. Pajero, cuidado. Tío, ¿serio? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me robaste las cosas de la caja. Tengo que ir a hacer. Tengo que ir a hacer. Tengo que ir a hacer. Dice que no se ir a hacer. No, Pelento. Es mi cumpleaños. No, Pelento. Es mi cumpleaños. Yo, falei que, si. Sece 16, como tiros. Por lo menos. Si va. La audio. Posiblemente lahood. Noo. Cómo? Detrás, detrás, verás. Me tiraron del puente del detrás. Explotó un... Explotó un... Explotó un... Explotó... Y me gana un…" Yo tengo una suerte en los videojuegos que es increíble. Bueno, los juegos... O sea, deberíamos haber caído. De uno no podría haber caído, ¿no? Y solo caído. Literalmente. Yo que a mí me lanzó, cabrón. Mierde. Ahora es que no es la primera vez que me pasa. O sea, esto ya es como la segunda o la tercera vez que me tiran donde se pone. Pero bueno. Está bien, me rescato. Chubo. Voy, voy, voy. Por favor, conmigo me rescate. ¿Dónde está? Te veo. Me voy a ayudar. Me lo chearon. Gracias, mi gente. Me duro. ¿Dónde hay que ir? Aquí abajo, creo. Ven aquí, dale. ¿Cuál es esto? De la caja. No quiero nada tuyo. La caja, la caja. ¿Tú qué es? Yo qué sé. La pregunta es por dónde hay que ir, no es broma. ¿Por dónde hay que ir? Yo estoy un poco perdido. Ah, vale, por ahí. Chico. 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 No vale. Es que está tan bien señalizado. Muño, mira la pared. Ay, perdón. Hey, hermano. Me asusté. 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 Me asusté conmigo. ¿Quién es End ocupación? ¿Si tienes End ocupación? Pero... Me dieron pero... Me dieron un logra. Cabrón. no que cofio estamos aqui como me curo me fue puede dejar de dispararte no no yo no estoy disparado era avi si cabron pero mira que estoy a 27 cabron bueno ya no estoy no soy yo hermanito me esta dando gente sigue por dispar esperate esta de vivo te cubro paro de una vez antes de que alguien se haga daño cuida con los pajaros si no espante con los pajaros como se cura pues saca las muendas y te cura oh el botijino se acaba joder pues a la flecha flecha derecha si tiene es que a lo mejor no tiene claro es que hay que venir preparado para la guerra me vas a hacer la mira del choro no 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 corren corren joder no 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 Sin ningún percance, nada que destacar, todo bien, soy el que más dañe infligida, normal. Yo soy el asesino especialista. 30 eliminados, es que no se aprecia mi trabajo en este equipo, puntuar partido, 3. Sí, pero tengo un KS, cabrón. Yo, pero ¿cómo es que un día todavía? Puro KS, mi hombre. A las 12 la hace. Ahora estamos en el back. Vale, pero tú eres tonto, ¿cómo lo voy a hacer a las 12 si cambia de cuenta a las 10 de la noche? Bueno, pero hacérate un poco más. No, no tiene sentido. Si es un día, es un día. Alguien tiró algo ahí, cuidado. No se me pongan nerviosos. El circo del sol. A lo mejor está chungo, que tú tú sabes. Para curar. Sí, cúrense gente. El primero de arriba. Venga, a coger lo necesario y a salir. ¿Te crees que tiene...? Vamos, mi gente. Es un raso. ¡Espera! Cabrón, para que me quite de todo. No se puede cerrar. No se puede cerrar. Esto no es como el refordeado, ¿eh? Ya. Pero si no me dejan coger ni el arma ni nada, cabrón. Miren, no estoy de acuerdo, Abby. Tenemos un accesorio y todo. Ya. Vamos. Pero para la próxima pregunta, ¿eh? Yo no abrí, ¿eh? Te vi con un M16. Y me acuerdo, ya pasa. Coño, pero me estaba curando y quería comprar otro T-15, ¿eh? No se cierra la tienda, ¿no? Pues sí. Creo que no. Tiene hacía tío el momento, aunque se abra la puerta, creo. Dios, ¿quién es el T-15 delante? Pero que no por eso. Por empezar todos a la vez, ¿qué sabe? Por matar a un hombre en la entrada, en la puerta, en la puerta. No salía. Es el grande, es el pecho. ¡Joder! Cuidado, una piedra. Emilio, le dices las bolsas y las bolsas, si no tuviéramos ojos. ¿Se cago? Llegó vicio a él, vicio a activar. Cuidado. Cuidado, otra piedra. Cuidado, otra piedra. Cuidado. Cuidado. Cuidado, suede, me ha pegado. Cuidado, un cúmedo no es el primer juego. Tres manos rápida. Cuidado. Me voy a hacerles una mano afínica. Cuidado. Cuidado, un cúmedo no es el tercero parroreato. ¡Mierda! ¡Perdona! Cuidado los pájaros ahí al fondo Venga Venga Si me disparas, luego me culo Se me está yendo para poner por culo No, la verdad Cuidado, no sé si le tengo mucho loco ¿Para qué me disparan? ¿Para qué me disparan? Cuidado dentro, cuidado dentro Cuidado, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Cuidado No, para yo que cuento, si me dio a mi Cuidado Bueno, fallo Dios, Alejandro, te liaste Te liaste, Alejandro No lo sabía Por aquí había un motiquín Un balóculo Por detrás, detrás No, te cojo la escopeta No, te ayudo Vale, vale Aquí, AVI Ya, sé que hay una metralleta Que es la que dejé yo Vale, vale, vale Que no tengo munición No, a mí me tienen que nerfear, eh Porque estoy demasiado roto Es del colapso A ver, creo que no se pierdan Es del colapso A ver, creo que no se pierdan todo Aquí hay un motiquín aquí, AVI Mira, aquí, mira, aquí Me quedo Dios, no cojan todas las balas Que te hace falta, yo estoy usando escopeta Cam, cúrense aquí, AVI Espera Cargas gratuitos Toca una cada otra Eeeeh, no, espérate Eh, que te hace falta munición Eh, no deberíamos separarnos Ya, tengo doscientas de fusil De sufre Toma, 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 toma Cómo se tiraban, vas a ver Se abre el menú al cero, te pones encima y la tiras Ah, vale Vale, reto Esta, suena gráficamente, me moló un pollo, te lo culo Me siguen molando Si O sea, mola mucho Tope, tope Tope, tope, tope Aquí tienen balas, aquí No, que mientas Vale otra vez, tío Deja de liar Pero es la que son No gana el que hace sonar la campana No, ya nos han matado No, ya nos han matado Estás a una de las Yo cubro por la espalda Vale, cubro contigo Si acaso Cuidado ahí Vale Vale, vamos Vale, vamos para adelante Fuck Cómo juega este tío La próxima campana con del Betis, eh Aviso Emilio, como me quites las cosas te doy yo un tortazo Te te la quito No, te las puedes cober todas Son una mierda Venga Vale, hay un fumeador por aquí atrás Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Con esa arma Y tendremos un problema Perdón Culpa mía Pero, eh, Emilio ¿Tienes afición de cuando estoy disparando a matarte en medio? Por el punto No sé Cuidado, eh Tiene que... Un gasudo Chao Chao, no lo ve Hay galletas Se quita galletas Se llevaron los tres Regalito del Betis Hay otro Mira, está aquí Mira, está aquí Acordarse que ahora salgo el Ouro otra vez, eh Bien, está al fondo Voy al fondo Explosivo, explosivo Cuidado el Ouro al final Bueno Tío, bravo, es tío Está, está, está ¿Alguien puede Oye, no tengo nada. Tengo que ventarme esto. No te malas. Toma, te curro. Tengo muchas gracias. Venga, te lo puedo curar gratis. La verdad, no me ha guardado. La falta de cocina. Cura gratis. Menos a mi mismo, puedo curar a los demás. Toma, Avis. No, no, tranqui. Ya me curaron. Me curó Ale. Gracias. Me curó mi hermano. Toma, tomas unos analgésicos. No, no. Con eso tiro bien. No te rabies. Que me hacen falta más adelante. Si te ponen a lazo en el tiroteo, intenten agacharte. Sí, por favor. Por favor. Dos escopetazos para matar al zombi. Que no lo veo normal. No, 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 no. No tengo balas, eh. Pero... No hay nada. Mira, en lazo en lazo en lazo en lazo. Me voy chutao. Por favor, no se conectan en medio. Emilio, en serio, es... Quienes afición eh, yo creo que... Que trabajas en ir o algo. Cuidado, por detrás, por detrás, por detrás, por detrás No veo Dios, que duro No me veo, y veo... Veo disparando a la cara No veo, y disparando a todos lados No tengo balas, eh Y yo voy a pillar a Emilio Pero no No tengo balas, yo no Nada, gente, tranquilo, que ya estamos casi, yo Cuidado con los pájaros Yo estoy a poco de vida Ya no te puedo curar más Vamos, linterna Vale, bomba de tubo, por si vienen los zombies Aquí abajo, ¿no? ¡Hostia! ¿Quién es el tonto que me dio, tío? Yo no Me la hago como se ríe, gano Yo no, y ríemos Aguita, cabrón Perdón Cierren ahí Buena, mi gente Entonces, ¿qué da? Emilio, lo deporte es un tiempo El tiempo Lo deporte es para el tiempo ¿Plen? ¿Qué? Hoy estuvo el Tenerife Muy mal Con 0-1 Y... Y en Agua García va a llegar Es el resumen que yo quiero escucharte Claro y preciso, Garni ¿Puntuación de partida? Un 3 Otra vez Yo no puntúo las partidas No me gusta Yo es que... Yo no hago nada No, sí Tú lo único que haces es meterte en medio Cuando disparan Y disparar a los demás ¿Cuándo se meten en medio? Ya te digo yo que no estaba en medio ya Chobas, me dieron Una carta contaminada chunga, cabrón Completa el nivel sin que se dispare ninguna alarma de la puerta, cabrón Ni de los coches Chobas, no, ya, ya, ya Ya, 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 ya Vale Ay, yo también Contaminado, papá Eh... No abras puertas, por favor No, no, no Mira el suelo, cabrón Equipo Equipo Gasté un botiquín en ti Vale, Emilio, ¿pero tú eres retrasado anormal o qué? Gracias No, tío, ¿te hace gracia a ti solo, cabrón? No se pedí el nombre No, tío ¿Qué te pasó? Ale, Ale, ya está Estás llorando, tío, todo el rato ¿Qué te pasa, Alejandro? Por favor Niño, de verdad, tío, deja de mirar, tío Bueno, gente, nos vamos ya, tío Espera, déjame coger unas caras Vale, creo que ya la puse ya, con mi ajo Munición No se, me lian Es mi cumpleaños Me llevo una bolsita de munición Mira la de ti Siempre hace falta No, hombre, no te des piñas, ¿no? Ya está Vale, eh, espera, Avi, deje salir Gracias, Emilio, por más chistearme No te da manera, que no hay daño a mí Mira WhatsApp, por favor No hay, seguro Pues coño, mira, golpeame Te golpeo, no hay daño 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 Vale, es verdad Vale, sí A ver You are chosen Ok ¿Qué tengo que darle? A... ¿Tengo que entrar en play o algo? No, roque pa, robo, robo, robo con esto Dale ok Sí Ya le diste ok ¿Y qué te sale? Confirmar Vale, confirmalo A ver Bien, ¿todos listos? Ya era en el resumen de la cuenta del que está usando Te debería de salir Los mismos datos que te daba ayer con la otra cuenta Pero de estos O sea, que tienes el nivel ciento setenta y pico Si tienes el roque pa, etc, etc Mira, a ver Me salió, salió Error Submitting when you are Ay, tío Abrí sin querer ¿El qué? Bueno, me quedo aquí cubrido Menos whatsapp Chos, viene un escupidor Nada, me lo cargue A ver si se envía, si el wifi le apetece Eh... Pero esto no lo podemos hacer, ¿de cuál? Ya, pero ya lo tienes, ya Seguro, cien porción Seguro, cien porción Alebreski Nivel... Ciento setenta y nueve Rocket Pastier, veinte En platino tres Vale Y tienes premium O sea, deberías de tenerlo ya De todas maneras, si quieres... Si quieres probar después un momento Total Tampoco pasa nada, ¿eh? Nada, nada, tranqui Después, cuando terminemos de ir a ustedes, más Vale, vale Un problema Sí Ey, ya estoy por aquí Joder, creo que así morimos por tu culpa, tío Está ausentas, tío Está ausentas, tío Me avisa, al menos, ¿no? Uy, pico, jales de nada, dale De nada, dale Ah, no chupas ni Gente, por favor Espérenme un poquito Gente, por favor Espérenme un poquito ¿Qué te pasa, tío? Cuidado, cuidado Tengo que rescatar Dos, chiquita galleta se ha ido huyendo Un poquito inútil Si tú también te lo llevas ¡Poneta! 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 Vale, he gastado aquí, eh Dos, chiquita, tres inútiles Agüita, cabrón, Emilio Te tienen que defender, cabrón Si no te matan Ey, ¿qué te pasa a ti, tonto? Qué mal, estoy jugando con el Frank No, cuidado, hay pájaro Hay pájaro Cuidado, cuidado No os metéis por aquí No os metéis por aquí No os metéis por aquí Muerto, muerto, muerto Muerto, muerto, muerto ¡Que no me dispare! ¿Qué coño haces? ¿Qué problemas mentales o algo? ¿Qué pasa a ti? Vale, gente Casi es con un fusil Cuidado aquí, eh Choc Hay que coges a los tíos Y te metes Le metes ese tiro Y te los revientas Por eso estoy con un fusil No salía eso para comprar, eh Ya, este lo conseguí No es que estuviera para comprar Gordo, 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 gordo Estoy alejándome No discrimines, por favor No nos caiga No se caiga directamente para abajo No se caiga directamente para abajo, eh No se caiga directamente para abajo, eh Tiene nada, pero... No hemos sobrado Si me quieres curar Sí, claro, más bonito No te voy a decir que no Gracias, Toma Ahí está Vale Pues el MP5 esa, eh, vean. Mejor que el arma que tienes tú crees. ¡Qué bueno! Pues... potencia tiene un sintoma. No, eh, llévate el MP5, rapaz. No. Tú miras, tú miras, tú miras la potencia ni nada. Vale, necesito un balaje de fusil, eh. Yo brazudo aquí. Vale, tiene un ruido aquí, la tiene. Vale. ¿Muerto? Cuidado, viene de forma de fusil, eh. Vale. No, tío. Eh, Emilio, ¿por qué? Eh... ¿Por qué pasas por el fuego? Esa es la pregunta. No, 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 literalmente lo vi saltando así un gordo. Emilio, cura ataque. Tú tienes cura gratis. No, nada, Emilio. Eh, ¿alguien tiene para darme balas de semi? Ah, mira, ¿qué hay? Sí, sí. Eh, el daño de ese juego. Cuatro balas de mi cotidadora. Punto débil, parón y casi lo vato, ¿no? No. No. ¡Fuego! ¡Fuego! Cuidado por detrás. ¡Fuego! No tengo muchas balas yo, eh. Vale, un tirador corto. Vale. Afensivo, afensivo, afensivo. Fallo. Hizo lo de Messi, cobre. Esto que había que aguantar aquí. Al activar esto, voy a empezar a venir. Vale, tienen pala de semi. Mira, aquí hay balas. No, de semi, de semi. ¿Alguien tiene de sobra? No. De... de... su fusil. Si, si. Toma. Tira abajo. Vale, pues la de sobra me la he ido. Si. Vale, pues la de sobra me la he ido. Tira abajo. Vale. Eh... Resargo. Vale. Ni cago. Va, me atrapó, me atrapó. Que va, que va, que va. Ayuda, 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 ayuda. Vale. Tiro... Tiro al reflejido, gente. Y acá tenemos los chiles, eh. Lo chiles. Cuidado. Tal que escupe. hay dos escupidores, uno muerto estoy intentando coger al otro necesito curarme vale, brasudo no, es que es una chetada se fumó las escaleras de una, ¿no? yo, Javi, antes me mataste, ¿no? no, no te puedo curar ahora vale, vas, no puedo no, gracias explosivo, explosivo no, muerto ya está, ¿no? tío, ahora tenemos que saltar aquí Vamos a avanzar. Yo detrás. No, el del barco sí es feo. El del barco sí. No, el del barco no es poco porque creo que no tenía esta metralleta. No, el del camión. Vale, ahora subo, ahora subo. Cuidado, cuidado, cuidado. Emilio se mete con un cuchillo contra un tío que se tazó de él, son cinco cuerpos de él. Eso es Rambo, cabrón. Sí, es Rambo. Mira tu vida, tu vida también es Rambo, claro. Eso nada, yo tengo un botiquín. Sí, nada. La vida de mí, yo solo leía a mago. Sí. Vamos para adentro. Buenísimo. Lo hicimos seguido, lo hicimos bien, ¿verdad? Sí, sí. Está loco. Toma, el que más daño hace. Puto. Está bien. Está bien. Bueno, puedes mirar el de la play también, vale. Si quieres un momento. Vale. Vale. Son tres minutos que tenemos de espera, lo que carga y todo. Sí, pero tú sabes que la play... No, hombre. ¿Qué hizo? ¿Volar vuelo? Es más rápida que la mía, vale. No, yo no digo que seas rápido. Yo digo que a veces le dan chuladas y tardan 37 años. Le pones un SSD y eso va a volar. Ya lo hago, ya. Lo hago bien. ¡Se va a volar! ¡Se va a volar! ¿Tú quieres ver mi bizcochito? ¡Cálleme! A ver, está medio irregular esta canción. ¡Se va a volar, papi! ¡Se va a volar! ¡Hay bizcochito! ¿Y cuál es el bizcochito? No se, la ultima que saco, es que a mi la musica esa de mierda no me gusta Como? Como? La musica esa de mierda a mi no me gusta La musica de mierda Esta hecho para que no puedas subirte adicado Literal Estoy entrando ya al rock, a ver Cuanto queda? Dos minutos y medio Si fuera la vida real no tendria ni cerebro ya eh Bueno No ya si estoy escuchando temblar el mambo Nada si, ya lo tengo ya Tengo... Tienes el pase y todo Si, nivel 20 en pase, premio Fuera de eso No se como se cambio eso, porque es que yo no cambié de tocar eso No confies en ninguno Ni siquiera en la familia Gracias a Dios por los paletos Esto solía ser un buen vicendario 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 Donde se han ido todos los animales Mira, soy el verdano que lo habia con todo Me alegro de que alguien mas haya dado cuenta Echo de menos la pixel Echo de menos la television Echo de menos el internet Echo de menos la pizza Echo de menos la piz Echo de menos a tu madre Yo echo de menos a tu madre Echo de menos a tu madre Mira hay uno en español eh Permanece sentado por favor Quítate hombre La kombucha La kombucha huele como culo Eso uno Francotirador no creo Yo no Gracias Ah curas gratuitas aquí Mucho jales la verdad Que te hace falta curarte Pero te habías curado la tienda Primero y después ahí En el mundo se consumen dinero 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 Chua aguita cabrón Emilio es tan inútil que no me da Vale gente Yo estoy ya Estamos Vamonos Ya está, ya está, para, para, deja la tontería que ya dónde sale Ven aquí Ven aquí, corre Venga, delante mío Vale hay un especial Lo que si consigo una escopeta Vale, este trate a Emilio como un perro No, vas a ti Si, sobre todo a mí Cuando estás delante tuya, calla este anda Vale Esta es más chunga para mí Tenemos que irnos Volamos el puente y con la misma le vamos pa'lante Yo tengo una bombería Una bombería Una bombería Una bombería Una bombería Con la palma Ya está Yo tengo petado Explosado A ver Que brasa Vale Guardo, guardo, guardo Cuidado Vale Tiro una de ti Tiro una de ti Para atrás Vamos pa'lante Vamos pa'lante Luis Estamos cerca del puente de George Washington Enviad ayuda Mucha ayuda Vamos bien ¿Hay alguien ahí? El uno se queda atajado Que pide ayuda Buenísimo La verdad es que debería salir más con este equipo Venga, vamos ¿No es Pedro? Dale, 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 dale Dale, 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 dale Vamos, 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 vamos Venga, volar Dos asegurando Desde el puente Y dos que se metan a poner bomba Quien viene conmigo a poner bomba Yo delante Yo voy delante Dale, vete Voy pa'l puente, voy pa'l puente Voy pa'l puente Voy pa'l puente con él Y pongan las amenazas Y yo voy Yo voy contigo A poner bomba La cojo Emi, la cojo yo. ¿Vale? ¡Hola! ¿No? ¿Qué? Cuidado, eh. Acuérdense que el alien tiene que manejarla, que no es automática. Esto no es el Roblox, mi gente. Vale, coge la otra bomba, que lo tienes aquí. ¿Dónde está? ¿Esta? Sí, y vamos a poner la... Deja que abran el hueco. Carga el cerdo de la suyo, ¿eh? Muerto. Vale, que seamos para allá. Vamos a intentar abrir el bar. ¿Y esta no dispara aquí, o qué? Vale. Hay hueco, hay hueco. Los petardos siempre salvan. Yo pongo el que está más lejos, bro. Yo te duro al que está más cerca, ¿sabes? ¿Dónde tengo que ir? Que yo nunca... Por aquí, bro. ¿Vale? Te traigo el lugar azul, Ale. Donde pone a colocar explosión. Vale. Pero ponte la torreta, Ale. Que no me deja porque está este tío aquí. A ver. Vale. ¿Y qué hago? ¿Lo tiro aquí, o qué? No, tienes que colocarlo, hermanito. Donde... Donde tienes, debajo del icono. Tengo que bajarlo. Voy, bro. Me tiene... Me muero. Me tiene que liberar. No, me tiene que acercar. Cuidado, que vienen... Vienen por... Vienen a por nosotros, ¿eh? No, 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 no. ¡Dios, me espi! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Dios! Cabrón, sí. Se puso... Un bote al lado de la metralleta y se buguea. Y, a veces, no te deja cogerlo. Yo pensando que tú estaba ahí, yo atrayendo el forzudo. Para que no lo dé, lo ha traído. Este no estaba malo Vale, vamos Dale, dale Claro, este no me dejo porque mira este tío, que te ha pegado yo, eso se huele Ya, ya, tranquilo Un donisimo Recupero el desfibrilador Viene uno fuerte Un donisimo Un donisimo Un donisimo Un donisimo Bro, te están volando la cabeza Ya, ya, los entras La guerra La guerra nunca parlo Como el baño Realmente estas Las 200 balas que me quedaban entre la fuga y mi madre en la cabeza Veamos No , no Vamonos, niño Vamonos, niños No me daban eso, que los voy a Alreadyncear Discurso HeLa ¡Ahhh! Nada de loco Que hilo, ¿eh? Así soy yo. Qué rico el liquidito verde, ¿eh? Ese es el mes de mis vertalox ¡Oh! No lo sabíamos entonces. ¿Pero qué? Que eso era el mes de alta tax. ¿Qué es eso? Tuvo pues gente, después tuve un poquito con los trojes, ¿no? Ya con... Todos. La verdad es que yo no estoy por la labor. Aguante. No pasa nada. Ni yo. Yo me alegro de que he recuperado la punta. Pero sobre todo el base. Ya. No. Es increíble. Este personaje es mi favorito. A ver, loco Dime Tú no tenías desbloqueado a estas portalanas, ¿no? Ahora ya lo quiero ¡Dale la gracia de aquí, ¿no? ¡Dale la gracia de aquí, ¿no? ¡Hum! Nada me luto, ¿no? Mi partida de gran aporte Clave, hermanito Sin ti no podría haber sido ¿Cuántos eliminados han? ¿Cuántos eliminados? ¿Cuántos infectados han eliminado? 227 ¿Cuántos? 284 ¿227, yo? 284, mi hermano Ah, vale, no estoy tan lejos 209 Vale, no estoy lejos No, yo es que baje mucho la cadencia Porque Me pide el frango No, yo es que necesito una copeta, claro Urgente Vale, mi gente Yo la siguiente día es el final del juego, ¿no? En el final del juego, miren Yo no te digo ni en la puta madre de quien me cague Para pasarme los dos niveles finales Los dos o los tres Pero sin gente Ya te digo yo Que sin gente O sea, tú solo con la guía Yo lo veo imposible de pasar, ¿eh? Como que no No, no, a no ser que lo hayan cambiado Pero Que va, que va, que va Que va, que va Mis hartos grifas Vale, vale El inútil que falta Que le dé Emilio, como que no Pues sí Retrasado Que no nos da Ahora Escopeta Escopeta, no A mí no me merece la pena A mí sí ¿No se le puede quitar los accesorios a las armas? No separarse del grupo A ver ¿Dónde están los petarditos? Eh... Pues creo que no No, creo que no Sí, ahora que lo dicen Pues arriba es la bomba de tubo Se salvó bastante Quiden ser cositas así No, la bomba de tubo la subieron Porque es una chetada Pero es normal Yo la subiría ¿Hay algún zombie por aquí? ¿En el bar? No, eh Que no hay nadie Desde aquí se ve la calle Donde nos vamos a pegar De tiros ahora Y literalmente no hay zombie Emilio, ¿no? Gratis Gratis Compran, te curas Y te equipas otro Ya, pero no Pero Él se refiere Para recuperar El trocito de vida Que se te queda en oscuro Solo lo puedes recuperar En las curas gratis Eso Claro Búscate Búscate la vida O No, si ya te curas Es el máximo Emi Comprate un botiquín Y ya sabés O si tienes uno Pues ya está Todo, vamos Ya, que perro está matando Ahí al pobre Lo duele un descanso A este pibe Y todo normal Venga Mira telescópica En un DMT-5 Vámonos Es una mierda Quedarse esperando Un RIL de esa forma Tío, mira de punto rojo En una CAUTE Detacado Vámonos Vámonos Ahora es cuando se metía La niebla asesina Esa Muy útil No, puede salir Niebla o no puede salir Esta vez no hay niebla Me han disparado Día de pedro Ahora subo Ahora subo Yo avise Tarde, pero avisa No, avise temprano Pero poco tiempo Si ustedes Y quien madruga Y usted la pone duro No, chiquito no Me cago en la puta ¿Quién fue, tío? ¿Cuál coche le afloto, Ale? ¿Quién lo floto? Es la pregunta No, 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 no Yo no y no, hermanito Si que no te puedo Me agarran Me organizan junto al suelo Gracias Menos mal que uno lo cargue Pues a nadie le diga ¿Quién? ¿Alguno quiere? Pero si me lo cargue yo Cuidado No, no, no Es que va a haber equipo Si me distrae De nuevo De nuevo Es el destructor, ¿eh? Cuidado No, no ¡Suscríbete al canal! Espérate, ya te revivo. Encima la zona A está quitada vida, cabrón. ¡Cuidado! ¡Ven! ¡Va a ver! ¡Ven! 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 ¡No sé! ¡Arriba! ¡No sé que... me hice esa cumpleaños para cuando lo adelantaron! ¡Hermanito! ¡Cura! ¡Cuando pueda! Espérate, porque el personaje a veces... ¡Te puedo curar! ¡Te curo! ¿Eso? ¿Quién es? ¿A mí? ¿Cómo sí? ¿Vale? ¡Sí, claro! ¿Qué? ¡Tío! ¡En serio! ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Cura gratis aquí! Increíble. ¡Cura gratis aquí, gente! ¡P Jeremy! va a tener el pasillo, eh! ¡¿Se va a quedar? Espame la lata! ¡Va! ¡Ah! ¡Esta punta aquí! ¡Ezque... ¡ido a la事情 de tomar por aquí! Increíble. INJUSTICIA INJUSTICIA хоть y balas Yo acabo un possствие y ahora están vomitando ya María, pero... Aguita, no, no Aguita, Dio Joder Mátenlo, mátenlo Joder Nuestro día de suerte, todos especiales, cabrón Mátenlo 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 No, en serio, creo que sí, no me lo dicen, no lo sé No, 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 no Mátenlo De verdad Emilio, estás tú solo ahí, eh Es que... Eh... No, no, menos mal que estoy detrás tuyo también Que si no No, pero es que a mí me siguen todo el mundo hermano La mejor excusa que vas a escuchar hoy En este juego sí, cabrón Que siguen todos los zombies Con cuidado No tengo más munición Me petaron, eh Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Ya por este Eh... ayuda No tengo munición, eh Si, del que necesito Eh... Si, del que necesito Eh... Si, del que necesito Pero... Toma su... ¡Atención! Mira donde dispara, tío, eh ¿Cómo lo tiro? Vale Coge todo eso Su, fusil, no fusil, dale No, coge eso, coge eso Ya lo pillé, ya lo pillé hermanito Estoy azul ya Lleven el resto Lleven el resto Cuidado que suena... Suena que hay uno por aquí arriba Cuidado el brazo Que los últimos metros parece Usain Bolt Sigan Se corre la maratón de lobo, eh Cuidado con los pájaros, cuidado con los pájaros Noo Noo Pero... Que dices, cabrón Si es tan ancho, si son dos metros De verdad Dale patrón Hombre, carichas, no te van a dar ¿Dójen ahí yo? Vale Cuidado el bomb Cuidado, eh No se, va a arrancar Una curita no tendría que haber Ah, yo me tuve que tomar el botiquín porque estaba chulo de cuidad No se si los podré curar A ver... No... No, no me dejo Vale Me ha hecho botiquín porque estoy ahí en la shit Cuidado que hay más pájaros por aquí, eh Cuidado que hay más pájaros por aquí, eh Cuidado a pájaros aquí A la derecha No a la... Aquí hay munición, eh Cuidado Me he cagado al lado, bro Cut Luke ¿Qué? ¿Qué? Hermano, aiúdeme Ayúdeme No, no, que no puedo No puedo Estoy intentando ir disparando Ale, 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 ale Mata a los que me están matando ¡Ale, ale! ¡No puedo, no puedo, no puedo! Esa es fiesta de cumpleaños, por favor. ¡No! ¡Emilio! ¡Deja la dos tan sin mirar! ¡Te hay vistas en las paredes! ¡Cuidado! Vale, estoy sin munición. Si tienen de escopeta... ¡No me corriendo más! ¡Gracias! Ahora, ahora de acuerdo ¡No me puedo mover! ¿Dónde estás hermanito? ¡Vamos, levantarte! ¡Aquí el reanimando! ¡Las denas aquí! ¡Vamos! Tenemos que ir al refugio en 20 segundos No, no nos da tiempo En serio, tío Pues habrá que repetir la misión ¡No! Eso es un objetivo de esto ¡Ah, vale! Es el principal Seis disparos de revolver y no sirven para matarlos Cuidado pájaros aquí, eh ¡Vamos gente! ¡No te quedes atrás, eh! Otro sitio que se ha hecho para que no te dejes agarrarlo Sí ¡Vale! ¡Llegamos! ¡Vale! ¡Buenas gente! ¡Buenas gente! ¡Buenas de mí! 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 ¿Qué estás comiendo pipas? ¡Me encanta cuando me comes pipa en el oído! No sigue el tío Es posiblemente una de las cosas más bonitas que pasa en este grupo No tiene para comprarse el Game Pass, pero si tiene para comprarse pipa, de por ahí. Tendrá suministro ilimitado de Grefusa, cabrón. Todavía. Patrocinado por Auschan, cabrón, que viene a ser el tío de Emilio. Mira, el mercadero. Si a mí me siguen coartando mis libertades para subirme así, yo deshisto a los juegos. Aviso. No me dejan subirme aquí, tío. No me dejan. No me dejan subirme aquí, tío. Vale, de verdad. Ah, la verdad es que están volando. Porque es la mierda, tío. De verdad. Vamos a pillar un botín, vale, avisan cuando sean, ya estoy ya, cojamos lo necesario y preparémonos para salud, pues a Emilio le falta la mitad de la vida, cabrón, igual a veces se lo han tirado, eso iba a decir, mira, quédate un poco más atrás, quédate un poco más rezagado, porque no te revienten, por favor, pero tampoco te pierdo, tú centrado, cuando quieras, Chua, Javi Mael, ponte aquí, aquí subido, quieto. Ponte ahí subido, puerta abierta. Chua, te saca, digo, Chua, podré saltar encima de su cabeza y... No, no te puede... Vale, gente, hay que reforzar las ventanas, rápido, antes de tres minutos que viene la orden. Sí. Pones un trozo de madera y lo pones en la otra. ¿Y dónde están los trozos de madera? Por allí, tirado. En la... Normalmente cerca. Solo están por las esquinas. Vale, lo veo. Vamos bien, vamos bien. Tío, por favor. Emilio, espérate, Emilio. Se matan, cabrón. Joder. Eh... ¿Me pueden ayudar si nos vamos a matar? Gente, 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 ayúdenme a Ale. No, no puedo. Eh, no puedo, no puedo. Qué ventana falta. A Emilio, a Emilio, ayúdenme a Emilio. Voy, voy, voy a tapar la ventana. Voy, voy a ayudar a Emilio. Ya estoy aquí. Falta una. Ah, sí. Joder. No está la que falta. Joder, Emilio. Se me cambia. Vale, hubiera sido aquí. Un... Y roberto 2. Vale, la que falta creo que es la de arriba. Uno. Cambio. Ok, ya están. Ya están tapiadas las juntas. Vale, 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 vale. Vale, 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 hombre, vale, vale. ¿Quién más quiere cerrar, Alejandro? Un gulor. ¿Alguien tiene un espacio libre que lleva esto? Es Héctor. Una mierda, eh. ¿Cómo coges Héctor? ¿Un defibrilador? Llévalo, eh, el defibrilador. No puedo abrir la puerta que está cerrada, Emilio. Nos arriesgamos a que haya un Broughten Hope. Gracias, Emilio. No, hombre, correr no hay que compartir. Cúrate, Emilio. Mamame el huevo, Emilio. Aquí tienes una escopeta buena. Tienes una cura aquí, utiliza la cura gratuita. Nosotros nos curamos normal. Porque no tenemos mucha vida perdida. Cúrate tú la vida top. O déjale una para alto. No, no, cúrate, 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 cúrate. Yo tengo un botiquín. Manito, tienes aquí analgésicos también. Tienes dos analgésicos, ¿no? Sí, si quieres. Déjame antes de meterte la cura gratuita. Gracias. Espera, déjame. Y te puedo dar un botiquín si quieres. Sí, hermano. No, tengo el botiquín. Pero los reservos por si nos hace falta. Tómate los analgésicos y ya está. Emilio, que está aquí, que está aquí. Tu padre. Bueno, Emilio, después te doy un revencaso. Bueno, mi gente, pues cuando quieran. Que es lo que hay que hacer. Ah, avanzamos. Avanzar. Vamos. Sigo. Aquí tenéis un cóctel molotov, Fede. Llévalo, ven. Tengo ya. Diera. Eh, buenas. Iván, tío. Nada, el Backflow está guapo. Perdona. Jugar con los coleguitos está fino. Pero así sí se aprende, ¿no? Está fino, la verdad. Creo que todavía tiene bastante gente. que hay muchos de estos pegados cuidado 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 pero seguro que no te pierdas vamos brazo iluminado explosivo por detrás brazo por detrás me lio pero porque te vas de cara porque tienes un brazo más grande que tú vuelo nervioso la guarda muerto ahí el 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 cumeador no es que este tiene un rango muy abierto es que no tengo arma muy tocha para abrir un paso voy contigo voy contigo hay otro en el camión y por aquí abajo donde nos vamos a meter también hay varios creo que hay un explosivo no brazo 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 por detrás cuidado 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 brazo 조 brazo 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 bo la brazo No sé por aquí, ¿no? ¡Ahhh! ¡Tengo que ir a la cara! ¡Ahí! Estras por aquí Vamos con Abby No se queden arriba Necesito que me la cura, Abby Toma Gracias Vale, Emilio Es una para cada uno Es una para cada uno Es Emilio le voy a estar Mi personaje puede curar A cada uno de los personajes Carta gratis Cuidado que los tíos están debajo de las pared Va a venir una horda, ¿eh? Prepararse para pasarla aquí Porque... No nos va a dar tiempo Uff... ¿Me podés dar una curita? Eh... No, hermanito Ya te cure antes No te dejas ya... Curando De todas maneras, mira, verás Quiero que ahora hay suerte Y te dan ganas en eso, ¿eh? Emilio sube Emilio sube Que te dan cuidado con lo de las paredes Es que cabrón apareció Es que no, hermano, no puedo ver Vale, la puerta, la puerta Ayuda, ayuda, ayuda Solo pueden entrar por la puerta, ¿eh? Hay dos puertas Ah, no, vale Os juro... Yo os juro por aquí Uno en la otra Tío, es que no es muy difícil Dos y dos Esta, efectivamente, esta cerrado Vengan por aquí, vengan por aquí Por favor, ¡socorro! Te ayudo Vale Hay que buscar a la gente, ¿eh? Tiene que estar por ahí Los encontré Me los encontré, los encontré aquí Vale, pues, para el refugio ya Cuidado Lootí en la... Lootí en la... Lootí en la... Tiene un lanz... Tenía un lanzamisciles, ah, quizás Tranquilito Vale, vamos por aquí, lente Cuidado Cuidado Beans Y lanza cohetes Vale, hop Emilio, estás más muerto que... Es Juan Pablo seguro. Parece que tienes cuidado, cuidado. Tienes que fijarte siempre en esas cosas. Las paredes están pegados. Chúpame los huevos. Te has caído más en eso que yo. Es la segunda vez que me atrapa. A ti te he atrapado como ocho veces. A mí que me ha atrapado, pedazo de huevo. Me he atrapado una vez como tres. ¿Qué hablas si te has salvado como tres, cabrón? Lo que te salgo instantáneamente, pues estamos pegados. Siete. ¿Qué te piensas? Soy Emilio y yo. Estás loco todo. No pasa nada, Emilio. Esto es tu ritmo. A ver, sed consciente. Que del... El punto de... No sé si pasaremos de la granja. Chos, cabrón. Hoy nos lo acabamos, ¿no? Sí. De sobra, además. Ahora no hacemos el corrido. Nada, lo hicieron cortito, tío. No, y fácil en los últimos niveles, bro. Yo me... Simplemente en los dos últimos niveles se te van como cuatro horas. No sé. Este nivel. Que no sabía si venía antes la granja o este. Yo no sé si esto no lo vamos a pasar, ¿eh? Este es el... Yo diría que no. Este es el... El de aguardar en el bar. Ah, chos, pero este está muy guapo, caro. Este para mí es el mejor. No, está guapo. O sea, es la pinga, pero... Es mi favorito de los que yo jugué. No sé si lo... No sé si lo pasaremos. No sé si lo pasamos. 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 Ya, hermanito. Circunstancias. No, es que bueno, que buena calidad, ¿eh? Que buena calidad de reflejos en el espejo, ¿eh? Esto sí es Ray Tracing, niños. Míralo. Mira, Alejandro. Disfruta de la serie X. Mira, la calidad de reflejo del espejo. Chó. Emilio. Curate aquí, Emilio. A los que les falte vida que no se puedan curar, tienen curas aquí para restablecerlos. Yo puedo comprar y curarlo a todos. Yo voy full, la verdad. Vale. No sé como tu hermano. No, yo me falta un poquito. Pringado. A mí no me falta nada. Ah, tonto. A mí tampoco me falta. Bubo. Vale, ahí estamos. Cuánta vida tiene. Gracias, Prince. Gracias. Joder, cuanto le reflejan las putas gafas. Parece que es unánime, ¿no? A mí mi pibita me trajo un sándwich. ¿Ustedes qué tienen? Ya tengo un jocito. Bueno, Emilio, pero el entretenimiento que te dan tus padres, eso no te lo quitan a ver. Joder, Mariloli. Te voy a preparar unos boladillos, unos sillas, ¿no? Bueno, depende. Hay veces que la merienda no sale bien. Manito, curate del todo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vale, se te escapó uno del refugio. Joder. Joder. Es que te falta un poquito de vida, bro. Termina de curarte del todo. Eso, inútil. Ah, pero... No tengo nada. No, Marilito, pero ¿qué? ¿Compras la cura aquí directamente? ¿No daste suministro? He perdido el cepillo de ti. ¿Qué te...? Voy sobrado. Bien, ¿qué te gusta gastar? Agüita, niño. Voy sobrado. La gente rica, ¿eh? ¿Sabes qué pensé? Que Emilio lo había gastado todo, cabrón. No, no, que va. Esas no se pueden gastar. Pero esas no te restablecen lo que se te queda en oscuro. La parte oscura de vida solo te la puedes curar en los botiquines esos que te ponen en el juego. Aquí hay... Analgésico, por si le haces falta alguno. No. Vamos a revisar por aquí. Ah, chosca, aquí abajo. Hay bichos abajo. Aquí hay un botiquín aquí. Si a alguno le hace falta. Joder, podrían haber avisado. Si, loco, la verdad. Ayuda, que me tire para abajo. Joder, Alejandro, chico. Si ahora estás liando. Me lo pido. Mira, una usi aquí. Ya lo rompió, eh. Chiquito pringado. Bueno. Hasta luego. Dígame que quieren. Cuidado, Alejandro. Un poquito, por favor. Chos, la veltor me la llevo. No, el tonto. Aquí hay una usi. Sí. Bueno. Vamos a por unas copiñas. A ver qué temazo suena. Porque cada vez que he ido, solo un te lo dijeron tú. Eh, sí. Puro temazo, eh. Lo hemos encontrado ahí. A ver si me tiraron el directo por... Por dos segundos de una canción. Estaría increíble. No. No son dos segundos, no. Chos, cuidado. Cuidado. Come a hacer. El problema, Alberto, es el cargador. Entonces, 19 balas. Voy a estar más tiempo recargando que he disparado. Vamos, Emilio. Vamos. Aquí están servidos, mi gente. Vale, abran las cajas de suministro. Antes de empezar la emisión, abran las cajas de suministro. Después de la batalla, cada uno estará abriéndola. Que me la llevo. Que no me la llevo esa. No, no pasa nada. Vale. Aquí vamos a tener... Analgésicos y un despidito. Para su, para su, para su. Vale. Mmm... Por si después nos vemos apurados. Vale. Y munición ahí. Vale. Y aquí... Aquí tenéis un montón de molotov, eh. Acordarse. Aquí en la barra siempre hay un huevo de molotov. Vale. Le doy. Venga. 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 Vale. Venga. Tiremelo todo para, para limitar las zonas. Para que no le puedan dar a la gramática. Vale. Vale. Cúbranme, cúbranme, cúbranme. Voy. Vale, hago unos huecos. Tiro la de tubo. Poco él no se moviliza tanto. Hay que tirar más molotov. Si me disparas, luego me curas. Vuelvo a... Vuelvo a... Vuelvo a la hermosa... ...me respetó mucho. Te doy. Vale. Vale. vamos bien, vamos bien desde que salga el aviso de... desde que salga el aviso de... extraer... por fin... ¿en serio? joder vamos dando un segundo, dando un segundo, dando un segundo y... voy, ya le voy venga, gente le doy a la gran moda, gente vamos yo creo que lo tenemos casi, eh quítate mi rio me acabas de reventar toda la vida boquita yo estoy casi un monstruo ¿cogiste jamás ese? no, hermanito me la voy a tomar explosivo, explosivo, explosivo tío, que con un cargador con uno de los mapes tío, con un cargador de mapes tío, es este... tiene una gripe y se juega emilio, dame un golpe de cuerpo a puerta, por favor que me traje a emilio emilio, por favor como ahora es donde aparece no no pasa nada Ale, tío pero no te quedes en una esquina, cabrón porque estoy cubriendo las tres puertas ¿estos? cuidado, güey vale no te lo das no te lo das no te lo das nada no te lo das no te lo das mi veo yo con uno de los gordos y un brazo se llama mamá mi, cabrón y tu hermano en la gente Uy chima que cubro 3 puertas que abro No, esperate que no uní como por el sitio Con que sobrevió algo Me dio un piso alto No, 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 no! Y no, no, no! Emilio que ese es ahí? No, 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 no! Lo he atorado ¡Mangelo ha caído! Es que es lo que decía, este nivel es muy duro Escápate, escápate, escápate No Se escuchó el ca... casi Como no podía hacerlo de otra manera, yo podía respirar Que es cuando me gusta ... Bueno Vamos a darle el último intento, a ver No puedo dar más ancha Más resistencia al daño y más salud me pondrá porque... Escúchale Yo sigo sin verle sentido, cabrón Que le vacíes un cargador entero Un... con un arma Que se supone que es... que es torture Por mucho que sea un infectado especial Y no lo mates, cabrón Me parece un poco preocupante Y uno de los más débiles, que son los explosivos Mi hermano ¿Estás tonto tú o qué, Emil? ¿Estás tonto tú o qué, Emil? Lo tengo controlado Está bien, está bien No quieran, antes de ir destruyendo Dale, creo... ... ... MP5 aquí... ... Voy a abrir aquí, a ver qué hay ¿Qué arma me recomienda Armani? Hombre, la que te salga mejor en verdad Pero con la escopeta me veo muy limitado, cabrón Hombre, es que igual no te vienen... Qué escopeta tío Una bastante simple La normalita Hombre, a ver, yo te digo La táctica que yo hago en el bar es usar la munición hasta que me quedo sin balas Pero es que antes no me dio tiempo ni siquiera quedarme sin balas No me acordaba de que estaba eso con la ganzúa Hay una M16 aquí Aquí una A12 Si estás mejor, ponte esa escopeta Lo que pasa es que esa escopeta ¿Cuál? La A12 Son los mejores En manejo y movilidad, cabrón Pero en puntuación general Bueno, sí Es que lo que importa es la general Es que lo que importa es la general, en verdad A ver, que esta quema munición de locos es porque es la automática Pero claro El problema es que te vas a quedar... Te aviso ya que en mitad de combate te vas a quedar sin munición Casi seguro Pero Para eso están las armas que están por aquí Para cambiar Vale, hay una bomba de tubo en la cocina Cuando la cosa se ponga feo, utilicenla Yo voy a dejar otra aquí en la barra Yo tengo una Ah, aquí Yo voy a empezar con los molotovs a totales Vale Creo que la mandamos para afuera Le doy Uff, que temardo Este otro es el que me gusta Este es el que me gusta Si te sale marchando, tío Haz un motor allá Tengo más oscuro Eres control Emilio, si te ibas a poner el pico al lado que yo, que estas haciendo? Explosivo, explosivo, cuidado con los molestos Cuidado porque no hay que hacer daño, eso estoy a hacer daño, adiós Si me meten en copyright, por eso me la sudo, eh? Emilio, quítate de aquí Que? Lo arreglo, lo arreglo, lo arreglo Espera, ah no, es ese? Vale, vamos Brazo duro, brazo duro, brazo duro Me fue a la peli Este es un buen momento para un par de pedido Me voy a tirar fuera, eh? Uh! Vale, bomba de tubo, me voy a curar Hola viejito Perdona por tener contestarte, pero que te he concentrado Perdona Me voy a hacer dos de un par de pedido No tengo que ir a los de prendido Pero que no es tan mucho El par de pedido No, y GESO No, 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 lo arreglo No, no, lo arreglo No se lo arreglo No se lo arreglo No se lo arreglo No, 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 no No, 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 no Tengo 3 de vida No se tiro, no se tiro No se tiro Vale, arrebaros No se tiro Vamos, vamos al vehículo No tengo balas Buen momento para quedarme sin balas Te lo juro manito Te levanto, te levanto Te lo juro Te loco Milagro de Jesucristo Hay un amigo Un loco Que es que no se pone en la racona Va Apúntalo Te lo juro Te lo juro Te lo juro Te lo juro Super Star Super Star Y... Super normal Esta misión es una locura O sea, es difícil Bastante difícil A ver Me metemos fresón ahora Ese es el canal Estaba tan maleante Feroz La electricidad Puede ser una nueva Multicina de la Torre Tocaron un par de cartas Bastante fan y la verdad a pesar ¿Qué ha pasado esto? Hay curas y toda la vaina Joder Emilio A ver, te las puedes comprar aquí hermanito Si, si, pero me refiero a la tima A no liar Lo ha dicho muy claro, hay que ir a por esos medicamentos Y dejar el sitio incondicionado Espero que ni tenga un milagro para sobrevivir Porque yo le falta casi la mitad a la vaina Este es un rasguño Vale, yo dije que te las he dado a la vaina Hijo, mire, carabinia ¿no? ¿Qué tal funciona la carabina M4? La M4 está bien Dame un segundo, bro Bueno, denme un segundo Le voy a echar un piz Para ver Los infectados nunca se habían comportado así Por desgracia Por muy mala que sea la situación No incluyó en mi vida Bueno, no, me quedo, bro Puedo hacer turnos de guardia breve dentro de una semana o así Quizás, pero lo voy a salir Está totalmente respetado Maldita cosa, entonces, solo tendré un par de equipos de exterminadores operativos No sé como que habrá que adaptarse a la circunstan Sin mire Lo siento Más allá No, no, no No, no, no No, no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Fuego, amigo! ¡Fuego! 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 Qué buena salida, loco. Gente, por favor, ayúdenme. Lo estoy intentando, pero ustedes están tanqueando, eh... Eh, cabrón. Nada más salida, acabo de perder la mentalidad. Cabrón. Tanqueo... como 20 zombies, cabrón. Te querían atrapar a ti. Nada, no pasa nada, me tienen maniado, porque... Porque pertenezco a... a la raza asiática y nunca me va a pasar. Guataxi es un clube. Chua... Chua, esto es una apuestita, eh. Me delega el Guataxi de Hanna contra el Jumbo FC por 7 goles aún. Hazme caso. Confía en mí. Necesito cobertura para recargar. Suena bien. Hat-trick de Cristiano Punardo, cabrón. Vaya. Yo ya tengo que usar la cura ya. No se puede met... no, no podemos meter arriba. ¿Qué te pasa? No. No de nada, te escucho frustrado. Algo te pasa. ¿Te duele el ano? Che, tengo filocolía, cabrón. Che. Hijo del famoso jugador de aquel periodo escaso. Que marcó aquel gol en el 72, ¿verdad? Se le pegó así. No loco. Pfff. Hombre, como, como, como olvidar esa época del Ajax con Liz Mannen, cabrón. Como jugador franquísimo. Uh, Liz Mannen, cabrón. Leyenda. No. Fuera broma, eh. No. No. Leyenda. Va a curarte. Yo lo llevo a tener el gatito y yo. Liz Mannen, cabrón. Oye, pero... Un piñazo. Tío, pero ¿por qué tan agresivo? ¿Qué les pasa? Emilio, curate, Emilio. Cúrate, Emilio. Pues curate otra vez. Pide la pavita, Emilio. Pide la pavita. Pide la pavita. Ninguno tiene ganzuas, ¿no? Espérate, hermanito. Que te cuido gratis. Gracias, Roca. Aunque mi jugador favorito de la historia es Pulet, cabrón. No. 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 Aquí están. Vale, tengo que llevar esta caja al refugio, eh. Que hay carta gratis, aquí. Necesito ayuda. Gracias. No, estoy tirando cosas del pub. No puedo hacer, eh. Porque no tengo ni Munición del Arque. Estoy cubriendo. a mi me llevan con el diablo mira si alguien me cubra y ahí estaba cubriendo a tu hermano, pero no puedo con todos los zombies la primera es gratis, pero estoy segura de que esta no es la primera me demandaron, me levantaron no vuelvo a ayudar a mas nadie no me digas de verdad por supuesto que hay nunca se ha servido todo el trabajo madre dios que dais chingados por favor pueden venir haga daño nada de loco desandrada por la banda desandrada por la banda no lo ves ni en la premium ni en la premium el pulguita rodrigo ninguno se acuerda de ese jugador no cabe duda joder pulguita rodrigo jugador histórico del kumbayaka piquito siendo campista a ver te iba a decir algo emilio pero no te he querido joder la pulguita antes te la estas comiendo en cada partido toma hermanito checa el whatsapp bueno ahora lo chego que tengo lo del directo yo creo que nos mandamos un nivelazo mas y podemos ahorrar ya cerramos por lo alto perdido perdido el de esta si que no se si vamos a pasar eh el de esta si es jodido de verdad emilio parece que esta jubilado a ver emilio cuando quieras le vas a listo retrasado mira lo que te dijo alejandro chus chus me pillo el mp5 chus me pueden llevar dos botiquines alguien compro la mejora de equipo gracias alguien compro la mejora de equipo gracias hay que llevar las cajitas al punto aquí tenéis curas gratis eh pues emilio sobre todo aquí a los que le falta un trocito de vida que se curen ahí que la recuperan free y sobra vale pues me curo yo que me falta un poquito y yo tengo la sentencia vale gente llevo una caja emilio lleva la otra llevo la otra yo vale pues cubran abran y cubran hay que irse hay que irse recargado me he disparado perdona las cajas se pueden soltar eh ave y voy a disparar pero tengo el cuchillo cuerpo a cuerpo hay una caja aqui no pero modificacion espera espera no chua me la quitaron ah bueno me pillo ya esta eh como he suelto las cajas vale ya esta no estas hablando eeeeh dos dio creo por favor eeeeh si me pueden cubrir ahi esta ahi esta vale espera espera antes de darle al boton vamos a soltar las cajas en un sitio mas o menos seguro vamos a ponerlas aqui arriba aqui tenemos que defender todo todos somos iguales ante la ley ostia el gordo el gordo el gordo a ver es mas la impresion que el daño que hacen verdad si pero que me tire 30 de vida no me asera si salida no me imagino vale le doy al boton gente ahi ok vamos a ver ahi que es ahi ahi piensa ahi 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 No hay nada Yo voy a poner que esta al fondo Y viene un brazudo Yo no se porque va tan rápido Pero no hay que verlo Vale cojo una caja yo Hace cardio Aparte de pesas cabrón Yo no se porque va tan rápido Pero no hay que verlo Vale cojo una caja yo Vale cojo una caja Vale cojo una caja Vamos Por aquí Chosh Ya me acuerdo el cual es Chosh 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 Recuerda que tienes el cuchillo cuerpo a cuerpo Cuando estas llevando la caja Si Estaba bastante a rotolo Teneis una tecnoe de aquí Secundaria que es bastante crema Chosh 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 Chor Yo en serio, Emilio, cabrón, que no tienes casco. Brasudo, gordo, viene de todo aquí, eh. Vale, estoy con la carga. Quiero ayudar. Vale, sí, vamos a aguantar la otra y ya la lanzamos. Vale, cuidado. Vale, ya podemos avanzar. Espera, a ver si consigo algo de loot, cabrón, porque no tengo munición. Aquí, aquí, ahora hay cajas. Aquí, aquí hay, aquí hay. Y aquí también, eh. Vale. Vale. Aquí, aquí, que ha quitado un montón de munición ahora. Vale, coloco la torreta donde la colocábamos antes, ¿no? Sí. Aquí. Qué, 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 qué. Un brazo, tío, ayuda. Tengo que recargar. Vale. Vale. Me ha reventado, tío. Espérate, tío. Espérate, tío. Espérate, tío. Espérate, tío. Bueno, tienes... Bueno, sí, me curaste. Vale. Queda por poner los suministros míos, nada más. Ah, bueno. Vale, me vas a poner las defensas y demás antes de... Antes de poner los suministros antes. Vale, una verda aquí. ¿Qué más? Otra verda. Pongo la caja ya. ¿Dónde la pongo? No, 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 ya no. Pon la... Ponla cubriendo una de las... ...de las... ...de las... ...de las... ...de las... ...de las... ...alguien viste. Vale, cuidado. Vale, yo me pongo bomba de la torreta, como siempre. Vale, eh... ...tengo bomba... ...aquí tenéis... ...corteles molotovs, granadas, municiones... ...corteles... ...voy a poner aquí... ...un esto de gasolina... ...voy a poner por aquí una bombona... No, la bombona es por aquí, por aquí, por aquí, por aquí... ...por aquí en el centro, la bombona, puede prender fuego. Pero cuidado que después hace daño. Vale. Me vendrá bien. Preparado, listo... Vamos. Quita, Emi. Hay botiquines. ¿Qué dices, Emi? Te asudo. Espero que te asudo. Tres cargadores, se llevo casi enteros y no lo mate. Vale. Vale, reparo generado. Vale, alguien me tiene que cubrir, Emi. Tú tienes que quedarte ahí donde estás, para cubrirme a la izquierda. Por si vienen. Por... ...sigues con tu police que estás arreglando algo, ¿no? Pues es unsub preside. Chuuu, chuu, chuu, chuu. Ya me acuerdo de este nivel. Y no me acuerdo de este nivel. Luego, esa persona cayó en el olvido, pero tu expresión se sigue utilizando. Le pregunto quién estaría disparando. Y si le entendieron cuando dijo que se cargó a alguien cogiéndolo a tiros. Vale. Tomate botiquín a ver. Si, me ha dado tu mano. La subo, oro, subo. Me estoy cubriendo para la derecha. Si te metí de la izquierda, es más o menos no es posible. Llegamos a luz y medio. Aquí tiene. Pero es que alguien me tiene que cubrir aquí. Me está cubriendo. Hermano, yo tengo que cubrir el lado izquierdo. Si te cubre a ti, va a lo contrario. Yo digo, por la izquierda se me meten por la espalda. Yo estoy intentando cubrir por aquí. O sea, por el lado que se están metiendo. El abrazo. Vale, ya se entran pegados por aquí. Vale, sin munición. Vale, pero quito. A la torreta dentro del cuerpo voy a ceder. Ah, mierda, no tengo munición. Yo no he acabado de hacer. Alguien. Alguien. Solo voy a ayudar a verme. Vale. No quiero. Es una bomba de dos, ¿eh? No quiero Es yo te veo, botiqui No te amo, no ¿Quién cogió el botiqui que estaba acá, no? No, yo me gasté uno, el que me tocaba me gasté y aparte tenía otro a tu lado No... No sé, pensaba que te avienes... Joder ¿Seguro me puede arrancar? Yo no puedo nada matar porque es que... Espera Vale, cobro Ah, no puedo, puedo Vale No puedo nada No puedo nada No puedo nada No puedo nada Vale, lo aguantamos, creo, ¿eh? Vale, lo aguantamos, creo, ¿eh? No, no, no Ya está, ya está, pero no un minuto Chos, no me preguntas como no caí, cabrón Aguanté un minuto con 20 de vida, cabrón De loco, ¿eh? Y con las pistolitas, ¿eh? Porque me quedé sin bala No, es muy bueno, ¿eh? Es casi no lo hicimos de puta madre Fresquísimo De loco Ahora es más, 240 Casi 10.000 de daño Nivel 3, pero porque eso no es calidad Chos, infestados eliminados, 728 Yo estoy ya casi en mil 937 Chos No, no, hombre ¡Paro! ¡Paro, hombre! ¡Paro, hombre! Toma por culo, ¿no? Y se la me, dios No, nada, gente ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos por aquí? Yo creo que está más que bien, ¿eh? Nos pasamos de los niveles más difíciles, ¿eh? Quitándolos del final Fresco, fresco Nada, 4 horas y media de directo Quiero ver cómo me mete reclamación de copyright Va a resucitar mi Kravitz Y me va a meter reclamación de copyright, cabrón ¿Qué cojones? 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 Ah, vale, miren Si, tranqui Pues nada, mi gente ¿Qué les digo? A la próxima Estar pendientes y chuparme el naro, ¿vale? Venga, Cracks Despídase ¿Llevan algo? ¿No sé? Bueno, mi gente Viva Mariloli Deportes con el tiempo ¿Qué? ¿Laelo? ¡Laelo! Bueno, mija Dame una casa